Me lavo los dientes, las caries huyendo van Me lavo los dientes tres veces al día Me lavo muy bien después de cada comida Y mi boca fresca, libre de bacterias Y muy saludable Estará Me lavo los dientes, las caries huyendo van Me lavo los dientes tres veces al día Me lavo muy bien después de cada comida Y mi boca fresca, libre de bacterias Y muy saludable Estará PEM PEM